Y para quedarme tranquilo regreso muchas veces a esos sitios donde tú y yo estuvimos un día, en el recuerdo sigues siendo mía no llevo tu foto en mi cartera cada día, no la necesito te sigo viendo noche y día te llevo en mi piel en cada momento y aunque ame a otra te llevo dentro yo me mentiría si dijera que te olvido, solo lograría hacerme daño a mi mismo nunca negaré que te sigo amando pero sé que es inútil seguirte esperando los caminos de la vida son imprevisibles, cuando más feliz estás de pronto desapareces y es que Dios sabe muy bien lo que se hace, cada uno tenemos un adiós desde que se nace y tú bendices mi vida y tú me ayudas cada día y tú que me visitas cuando quieres y tú que eres mi fuerza, tú lo puedes solo lograría hacerme daño a mi mismo, nunca negaré que te sigo amando pero sé que es inútil seguirte esperando, los caminos de la vida son imprevisibles cuando más feliz estás de pronto desapareces y es que Dios sabe muy bien lo que se hace, cada uno tenemos un adiós desde que se nace y tú bendices mi vida y tú me ayudas cada día y tú que me visitas cuando quieres y tú que eres mi fuerza, tú lo puedes y tú